¿Qué es el manejo de redes profesionales? Con cualquier persona nos enlaza a cualquier parte del mundo. Esto es una parte muy, muy, muy importante. Otra parte es que socializas más, encuentras muchas personas que tienen muchas cosas en común, que comparten todos tus gustos y tus ideales. Otra parte también positiva acerca del manejo de las redes sociales es de que la gente lejana, la gente querida, nos puede ver y puede saber dónde andamos y qué estamos haciendo. Que hasta cierto punto, ese viene siendo uno de los contras. Hablando de los contras, tenemos el punto de que precisamente toda tu información se hace pública. Cuando nosotros accesamos a una red social y hablamos y publicamos fotografías, videos, pensamientos, todo esto se queda en la nube. Y, pues bueno, todas las empresas o la mayoría de las empresas que pueden pagar pueden accesar a esta información. Esto viene en los avisos de privacidad, así que por favor, léanlos. Toda esa información ellos la pueden utilizar a favor o en contra para principalmente efectos mercadológicos. También, obviamente, en investigaciones se puede conocer tu perfil, se puede, tu perfil psicológico me refiero, se pueden descubrir muchísimas cosas acerca de tus actividades de consumo y se pueden ir enfocando las actividades de publicidad en los medios, en medios digitales. Tenemos que tener mucho cuidado en toda esta parte de qué es lo que subimos. Necesitamos revisar también nuestras actividades y aprovechar precisamente estos medios para algo positivo. No es nada más socializar y no es nada más distraernos, es tratar de cuidar toda nuestra parte. Muchas gracias. Gracias.